Mamá, ¿seguro que está en la playa a la que viene Ricky Martin? Chicos, no os lo vais a creer, hay un programa en el que nos imitan. Yo soy la periodista más incisiva. ¿Por qué? Porque tengo el superpoder del rigor. ¿Y qué va a ser con la freidora? Homozapin. Mamá, la playa da. Y esto es así. Programa de estreno el domingo a las diez y media en Neox.